La presencia de la Policía Nacional y el Ejército en el campo causa zozobra y descontento, asegura Medardo Mairena, quien a la vez dijo que peligra la seguridad alimentaria tanto en el campo como en la ciudad debido al excedio constante a los campesinos. No andan para darle seguridad al pueblo más que perseguir a los azul y blanco, perseguir a los campesinos, perseguir a los jóvenes, donde no nos permiten que podamos hacer nuestro trabajo social, pero tampoco nos permiten que podamos trabajar nuestras tierras. Por ejemplo, el caso de la isla de Ometepe, que hay campesinos que han tenido que salir de sus casas y no están en sus casas porque son asediados a diario, no les permiten que salgan a trabajar, no les permiten ni siquiera que puedan estar con su familia. Entonces, eso no solamente la parte alimenticia en el campo, sino también esto repercute también a la ciudad, porque si los campesinos no producimos, si en el campo no hay producción, pues obviamente menos en la ciudad. Tanto afecta a los campesinos, ¿verdad? También afecta a la ciudad, pero también los campesinos han tenido que reguardarse, ¿verdad?, en algo otras propiedades. Medardo Mairena también dijo que cada vez que quieren organizarse en las comunidades reciben hostigamiento policial. Recientemente nos acaba de pasar en la zona de Estelí. Los libres que se reúnen con nosotros después son asediados, son perseguidos, les dan persecución como si fueran delincuentes, como si fueran personas peligrosas en este país. Cuando los campesinos humildemente lo que hemos hecho es organizarnos para defender nuestros derechos y sobre todo el derecho a la propiedad privada y los recursos naturales. Mairena, en otros temas, se solidarizó con periodistas independientes y con Nica Visión S.A. por el embargo arbitrario de la DGI. El movimiento campesino nos solidarizamos con Canal 12, que sabemos que es un medio de comunicación que ha mantenido informado, ¿verdad? Los nicaragüenses, por ende, muchas veces han apoyado, ¿verdad?, para que podamos hacer las denuncias que han venido aconteciendo en el campo. También de la misma manera nos solidarizamos con la periodista Calúa, que también está siendo procesada, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.